Música Actualmente el Instituto Estatal de las Mujeres se encuentra en los primeros lugares a nivel nacional en la atención a las féminas que han sido víctimas de violencia o de vejaciones por parte de sus parejas o familiares señaló la directora de la dependencia Nelly Vargas Pérez Nosotros encontramos el Instituto Estatal de las Mujeres con las evaluaciones más bajas en todo el país Hoy tenemos un posicionamiento nacional en los primeros lugares es decir, pasamos de una evaluación de 3, de 5 de calificación a 8.5, a 9 y a 10 en varios instrumentos que nos evaluaron Eso es una muestra de que está habiendo una articulación adecuada entre todas las instancias gubernamentales en los locales La directora del IEM explicó que se hizo un convenio nacional con el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública el Instituto Nacional de las Mujeres y el CONAVIM para que todas las llamadas de auxilio de las mujeres sean remitidas de inmediato al IEM y con esto se logró ayudar a 245 féminas en los últimos 11 meses Todas las llamadas del 911 que entraban al C4 se fueran remitiendo en automático a través de un sistema especial a la atención virtual de todas las violencias de género En plena pandemia y en pleno confinamiento logramos rescatar a más de 245 mujeres en extrema violencia Creo que todas esas mujeres rescatadas de la violencia por sus parejas y en sus casas fueran remitidas a nuestro refugio de mujeres víctimas de violencia donde se les capacita, donde se les enseña una ruta de empoderamiento psicológico y económico Con imágenes de Álvaro Falcón para Noticias TVT, Carmen Hernández